Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETA. Muchas gracias a la señora Nora Castillo, gerente de la sucursal Corrientes, por el asesoramiento de mi vestuario. El peinado, como siempre, es gentileza de Claudia Dávalos, de Heritage, que ya están trabajando en el nuevo salón, ubicado en Avenida Gobernador Ruiz 2637. Los accesorios, como siempre, de Adelina Bayer y todo lo que no se ve es gentileza de Mae. Damos una vuelta de página, se viene la reflexión del padre Rolando Ernst. Él elige el tema y se explaya de esta manera. ¿Saben ustedes la película, una de las películas que estuve recordando? Fue Así es la vida. Así es la vida, que se ha convertido ya en un refrán, ¿no? Y la versión mexicana que hay con el mismo argumento es cuando los hijos se van. O sea, que Enrique Serrano, Enrique Muño, Enrique Muño, y no sé cuánto Mari, que era la esposa, la ciudad esposa, tuvieron varios hijos, como se usaba entonces, cinco o seis hijos. Y cada uno tenía sus problemas cuando se iba. Entonces, me acuerdo cuando le llegó el novio a la Sabina Olmos, que ya murió también. Y sí, pero comunista, che, pero socialista, decía el viejo, ¿no? Y sí, 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 será muy bueno todo lo que quiera, pero socialista, che, le decía. Y bueno, así es la vida, ¿no? Así es la vida. Así que se fueron yendo, se fueron yendo, se fueron yendo todos. Algunas se casó bien, otras se casó como la mona. En fin, cada uno tomó su camino. Entonces, cuando los hijos se van, la versión mexicana y la argentina es, así es la vida, amigazo. Hoy nos sonríe la fortuna y mañana nos da un guascazo. Eso decía mi mamá. ¡Gracias!